¿Qué es la vida de los conflictos? ¿Qué es la vida de los conflictos? Hablamos de negociación y hablamos de comunicación y el conflicto nos atraviesa, nos hace sentir dolor, nos desajusta, nos desacomoda, hasta aquellos que parecen como muy sencillos. Paul Watzlawick, que escribió la teoría de la comunicación, dice, no es posible no comunicarse, todo el tiempo estamos comunicándonos. El 80% de nuestra comunicación es la no verbal, no esta, la que estamos hablando. Vivimos hipercomunicados. Esto es una evidencia, pero no quiero soslayarlo. El chat, el WhatsApp, el Skype, el correo electrónico, que me encanta, nos hace sentir que estamos a un clic comunicados con muchos. Las redes sociales, con todos, en diferentes lugares, pero el tema es si realmente estamos comunicados, si realmente estamos conectados con el otro, si estoy escuchando y si estoy sintiéndome escuchado. Desde muy chica hay un par de cuestiones que me inquietan, que tienen que ver con los miedos y con la libertad. Los miedos como una cuestión en esto de saltarlos, de superarlos y sentirnos libres, sentirme libre. Y a partir de esto es que yo pienso que somos libres para elegir cómo comunicarnos. Somos libres para elegir ofrecer paz o ofrecer guerra. Y somos libres para elegir las bases sobre las que construimos la comunicación que le ofrecemos a los demás. Cuando yo era chica, en mi casa había una computadora muy grande. Con esta edad teníamos computadora en mi casa. Era una computadora de madera que tenía dos puertas de vidrio y al abrirla tenías todas las carpetas, todos los archivos, todos los exploradores. Ese era mi espacio de libertad y de coraje. Incluso tenía una papelera de reciclaje que mi madre me pedía, por favor, que cada tanto mandara algo a la papelera de reciclaje. Este espacio de libertad y coraje me resultó insuficiente al ir creciendo. Y si bien la escritura y la lectura siempre estuvieron asociadas en mí, y quizás fue el primer paso en esta búsqueda de la libertad de comunicación, en un propio recorrido de superación de mis propios miedos, de cómo decir lo que necesito decir. El siguiente paso probablemente fue la elección de mi carrera profesional, la abogacía. Que si bien me dio herramientas y me permitió ayudar a muchas personas en los estrados de tribunales para que solucionaran sus conflictos, tampoco me resultó suficiente. Así es que un día apareció la mediación y casi intuitivamente hice la formación en mediación. Y empecé a sentir que provocaba cambios en mí en esto de cómo comunicarme. Pero también sentía que podía ayudar mejor a las personas que me buscaban como abogada. Durante un tiempo hice las dos cosas, pero tampoco me resultó suficiente. En este recorrido exploratorio. Y así fue que pude dedicarme exclusivamente a la mediación. A la mediación en esto de las herramientas que brinda individualmente, que me brinda como mediador, en esta creencia de que la mejor comunicación con los otros genera mejores relaciones interpersonales, pero básicamente genera relaciones más pacíficas. Y los mediadores creemos en la paz. Y la mediación pude explorarla a través de diferentes espacios. Uno fue el espacio estatal. Otro el de la escritura, el de la docencia y uno itinerante. El espacio estatal se refiere a una oficina, que es esta, la oficina de mediación. Como ustedes ven acá, esta es la entrada a la oficina, que está frente a una escuela además. Poder Judicial de Puerto Madryn, cuerpo médico forense, servicio público de mediación. Las personas no tienen muy claro si están entrando a mediación cuando ven este cartel. Pero entran. Y lo interesante es el ejercicio de comunicación colaborativa que tenemos con mis vecinos los forenses. Cuando hablamos de esto de resolver conflictos y están los vecinos. Y me pasa que en un espacio semanal donde hablo sobre mediación en una radio, el operador dice, antes de comenzar, aquí vamos con el espacio de medicación. Y pasa que el UOR tiene esta función de corregir por propia voluntad y corrige medición a mediación. La realidad es que no medimos ni medicamos, mediamos. Y esta oficina, ¿qué me permitió de manera personal? En un trabajo con compañeros mediadores de diferentes disciplinas, porque no somos todos abogados, por suerte. Y somos mediadores. Y en ocho años de existencia de la oficina, donde la población de Madryn es de 90.000 habitantes, 5.000 personas han podido acceder al espacio de mediación. Acceder significa estar con un mediador, contarle su problema, acceder al proceso de mediación, que significa con la ayuda del mediador, estar con el otro que tenga el conflicto o trabajar por separado. Personas que llegan enojadas. Ninguno llega contento a la oficina de mediación. Enojados con ellos, con el sistema, con el mundo, con esta persona que recién los recibe, aunque sea con una sonrisa. Y que se comprueba que un espacio donde se genera la confianza y se hace sentir escuchado, real y concretamente, nos permite desarrollar las mejores actitudes que tenemos para ser protagonistas de la solución de nuestros conflictos. Es algo real y concreto, no es algo virtual. Esto sucede día a día, cotidianamente. ¿Y cómo trabaja el mediador en mediación? En esto de que la mediación es una forma de solución de conflictos, de manera dialogada y colaborativa. Y que suena así esta definición como pareciera virtual. No, es así. El mediador trabaja hablando para alguien a quien toda la vida le dijeron que, por favor, no hablara tanto, imagínense lo que significa para mí. Porque hablamos, dialogamos, conversamos. El mediador pregunta, habla con la persona que tiene el conflicto. Y la persona puede hablar de sí misma, de todo lo que necesite conversar, además del conflicto. Entonces, lo que el mediador hace primero es respetar el dolor de las personas que llegan a mediación, pero además genera el espacio para que esta persona se sienta escuchada en su punto de vista y pueda escuchar al otro en el punto de vista. Este es el primer paso. No es una cuestión lineal que nos ponemos de acuerdo. Es a ver de qué se trata esto que estamos hablando de lo mismo, pero no nos podemos entender. El siguiente espacio fue el de la escritura, como una forma de intentar difundir de una manera sencilla de qué se trataba la mediación para la comunidad y de qué se trataba un espacio en el mundo poder judicial que no era el juez ni era el fiscal. Y que era estar en el poder judicial, pero era estar con un mediador. El espacio docente me permitió este intercambio increíble que es un ida y vuelta, circular, de el ansia, de poder tener estas herramientas de cómo comunicarnos mejor, cómo poder decir pacíficamente y claramente lo que necesito decirle al otro. Porque el otro es dueño del mensaje, pero yo soy dueño de lo que puedo decir. Y un siguiente espacio fue un proyecto de proponerme hacer una serie de viajes durante cinco años que tuviera que ver con conocer oficinas de mediación en el país y en el mundo. En esto que me conmueve, que es que cientos de mediadores a la vez en diferentes lugares del planeta, estamos haciendo mediaciones. Y que no importaba si estábamos en la jefatura de policía de Granada donde la oficina de mediación tiene un biombo que no sabe si tiene que ir a dar sangre o de qué se trata y los confundían y ahí está una mesa con los mediadores. O si estábamos en una universidad, no importaba si era Madrid o si estábamos en Génova o en el Instituto para la Paz en Nueva York o en la OEA o en La Habana o en el Distrito Federal, no importaba la idiosincrasia, la cultura, el espacio institucional en el que se desarrollaba. Los mediadores creemos que la mediación genera paz. Y eso hacemos dos, tres, cuatro, cientos de mediadores en el mundo. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Ahora me van a pedir que respire y que cierren los ojos. No, respirar no se olviden. Vamos, primero yo me saco mis zapatos y los invito a que se saquen sus zapatos. Sáquenselos. Y estoy más cómoda. Sáquense sus zapatos, sáquense sus zapatos. Por favor, se los propongo. Sean colaborativos. Y les voy a proponer que les ofrezcan sus zapatos a sus compañeros. Y les voy a proponer que acepten los zapatos del compañero. Y se pongan en los zapatos del otro. A ver qué se siente. En ese zapato que es más grande, que no me gusta, que a lo mejor es más viejo, que tiene tacos, que es más pequeño que mi pie. Pónganse esos zapatos. Y con esos zapatos quiero presentarles a Jacqueline Marino. Ella es paleontóloga y es mediadora. Y dice que la mediación llegó a ella en un momento de crisis cercano a la muerte. Ella tiene un modelo de mediación que se llama holístico y humanístico. Porque tiene una mirada holística de la mediación y del ser humano. Y del mediador. Y del mediado. Y dice, el mediador tiene que tener paz consigo mismo para poder ofrecer paz a los mediados. Y también dice, el hombre sabio respira por los pies. Sara Kopp, que es otra maestra de la mediación, dice, la práctica de la mediación es una práctica amorosa. Requiere amor. Y el amor, el maestro Maturana, biólogo y dedicado a la comunicación, dice, el amor es el reconocimiento del otro como un legítimo otro. El mediador no es un ser extraterrestre, pero decide con su neutralidad, no imponiendo valores, sus propios valores, siendo imparcial, escuchando, apreciando lo que dice la persona que tiene el conflicto, ofrece paz. Y mi mensaje es que decidan elegir comunicarse pacíficamente. Que elijan dialogar. Que elijan ofrecer una comunicación pacífica. Tienen ese poder. Que si no pueden solos, para resolver un conflicto, que busquen un espacio de mediación. Que busquen un mediador. Probablemente se van a sentir escuchados y su punto de vista y la percepción sobre el conflicto se va a modificar. Y un anhelo es que la mediación pueda llegar a todos los espacios educativos. Que reaprendamos a comunicarnos desde muy chiquitos. Que llegue a las escuelas, a las universidades. Y que de esta manera, comunicándonos mejor, tengamos relaciones interpersonales mucho más saludables. Porque esto es multiplicador y es circular. Muchas gracias. Gracias.